Música Tanta gente que busca amor en este mundo Y esperando por la persona indicada Y a ti que no te falta nada ni un segundo Vuelves mi vida una ilusión desperdiciada Yo vivo loco por llenarte de detalles Tu ves que muero y sigues como si nada No hay tiempo juntos ya no hay fechas importantes Te siento lejos ya la llama esta apagada Te lo perdiste, te lo perdiste Desperdiciaste mi cariño y lo perdiste Te lo perdiste, te lo perdiste Ya encontraré otro amor que me entregue su alma Joaquín Guillén, pero enamorado Y si decide volver Que no consiga ni pa' el pasaje Música No tengo tiempo pa' perder y andar sufriendo Tarde o temprano vas a terminar volviendo Vas a llorar pero sabrás que ya es muy tarde Cuando me veas con otro amor en otra parte Prefiero estar solo que mal acompañado Ya no tengo corazón Tú me lo has dañado No estoy tranquilo Si Dios me hizo así ¿Qué puedo hacer yo? Fernando Burbano Fernando Burbano Solo éxitos populares Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Hoy necesito beber Y no es por gusto ni placer Continúa haciendo su historia musical De esta botella hoy me bebí A tragos dobles mi dolor El fin de semana llegó Lleno de mágico encanto Espera muchas sorpresas Contacto 311-770-4526 Y déjeme beber A no quererla igual que ayer Para olvidar que me fui bien Porque aquí esto se acaba Y nadie como yo la va a querer Me voy a emborrachar Cada semana Tenemos una cita con ustedes Nuestros seguidores En las diferentes redes sociales Y también a través de los diferentes Canales de televisión en Colombia Para todo Latinoamérica Y el mundo Que están conectaditos con nosotros Siempre les traemos Grandes invitados A nuestros amigos De la página Que viva la música popular Gracias por estar conectaditos Tan fielmente También a nuestros seguidores De la cantina De Sergio Zapata Y a nuestros oyentes De la cantina radio Como siempre Lo que queremos es complacerlos Y traerles grandes invitados Pues bueno Les quiero contar Que hoy les traigo Un gran y excelente Artista colombiano Además No solo eso Es un gran amigo Por muchos años A quien le damos la bienvenida Joaquín Guillermo Bienvenido a nuestro programa Una vez más Sergio Buenas noches Un saludo muy especial Para usted Y para todos los oyentes Y todos los televidentes De la cantina De Sergio Zapata Y para la gente También la gente Que viva la música popular Pues mi querido Joaco Le cuento que feliz Pues obviamente Pues siempre le digo con orgullo Que es usted un gran amigo A veces solamente Cuando hay éxito Resultan los amigos Pero usted sabe Y es testigo Que desde que no tenía Tanto éxito Como ahora Desde que no era tan famoso Usted es mi amigo Y así lo he considerado De verdad Así que bienvenido Mi querido Joaco Hermano Muchas gracias Muchas gracias Y creo que para mí Es un honor Estar entre tus ramilletes De amigos Y será que Que es correspondido Porque también te considero Como un gran amigo Una amistad Que incluso nació Por fuera de las trimas Por fuera de los escenarios Y que la hemos conservado Por mucho tiempo Yo Sergio Muchas gracias hermano Si señor Y de verdad Que me siento muy orgulloso De verte En el éxito Que estás teniendo hoy Precisamente Gracias a ese trabajo Diligente Mi querido Joaquín Que usted ha hecho Durante estos años La verdad Usted ha sido un tipo Ha sido una hormiga Una hormiguita Trabajando constantemente A esto de la música popular Y definitivamente Cuando las cosas Se hacen con cariño Con vocación El éxito llega Porque llega Hay que tener la paciencia Suficiente Y usted la ha tenido Y por lo tanto Está disfrutando de eso Yo voy a darle Cuento a usted Y a todos Los que nos están viendo En estos momentos Que El éxito No llega solo Y en la música popular Mucho menos Hay que Hay que trabajar Hay que insistir Hay que tener Mucha disciplina Pues nosotros Lo hemos hecho Hemos venido ya con Desde que empezamos En firme Con esta carrera musical Hace ya cuatro años Y medio Y han sido hermano Cuatro años y medio De mucha lucha De mucha insistencia De mucha persistencia De tocar muchas puertas De que nos digan No Otras veces nos digan Sí Pero bueno Yo creo que ya hoy hermano Ya hace ocho meses Estamos Como saboreando El sabor El dulce El éxito Gracias a una canción Muy especial Que yo sé que todos La conocen Mi canción Usted no me olvida Y que hoy nos tiene Recorriendo todo el país Cantando de fonda a fonda Y de discoteca En discoteca hermano Pues mi querido Joaquín De verdad Y que bueno es poderle Recordar a la gente A sus seguidores A nuestros seguidores Del origen humilde Que tiene Joaquín Guille Porque obviamente Su biografía nos cuenta Como usted Se inicia desde muy joven Trabajando Obviamente como Árbitro Siendo el árbitro Más joven que ha habido En Colombia Definitivamente En las ligas Profesionales Sí La verdad es que Cuando desde muy joven Te voy a decir una cosa Y les voy a contar a todos Que yo me visualizaba Como un jugador de fútbol Yo quería ser jugador de fútbol Pero tengo que serles muy sinceros La madera no me dio Para tanto hermano El talento en el fútbol No me dio Entonces para sentirme Como vinculado Con ese deporte Que era lo que en ese momento Llamaba mi atención En mi juventud En mi adolescencia Yo me fui de árbitro Me fui en la liga antioqueña de fútbol Me presenté Aquí en Antioquia Me presenté Para ser árbitro aficionado Me aprobaron Me tocó hacer un examen Lo aprobé Y empecé a ser árbitro aficionado Con tal suerte Que a los dos años De ser árbitro aficionado Aquí en Antioquia Fui nombrado Para debutar En el profesionalismo colombiano Cuando apenas iba a cumplir Dieciocho años Yo no tenía Ni siquiera Los dieciocho años Cuando debuté Y yo creo que Hoy Aún conservo El título Como lo dijiste ahorita De haber sido El árbitro más joven Que ha debutado En la primera A Del fútbol colombiano Aquí en Colombia Bueno Esa sencillamente Fue una labor Que usted desempeñó Como lo decía Obviamente Para no quedarse en blanco De estar en la actividad Del fútbol Pero ustedes de niño Tenían en su mente El tema de la poesía El tema de la música Entonces ¿Cómo logra alcanzar Ese sueño? ¿En qué momento Usted se dedica A cantar Mi querido Joaco? Bueno Como lo dijiste La verdad es que Desde pequeño En la época de la escuela En la época del colegio Siempre formé parte De todos los grupos Culturales Del colegio De la escuela Danza Mímica Poesía Todo lo que tenía que ver Con las partes étnicas Yo estaba presente Pero como te dije Anteriormente Yo nunca en mi juventud Visualicé Que iba a ser cantante Eso no pasaba Por mi mente Yo soñaba Y respiraba fútbol Pero cuando me retiro Del arbitraje No me retiré Les voy a contar Yo siendo árbitro Monté una fonda En la ciudad de Medellín Y en esa fonda Empecé a presentar Artistas Artistas Los émulos Los que llegan Pues a cantar Con las pistas Y toda esa vaina Y algún día Pues me dio por coger El micrófono Y empecé a cantar Una canción De hecho Una canción De su artista Una canción De Fernando Urbano Y ahí fue donde la gente Me escuchó Y empezó a decirme Pero si vos cantas bien Pero si vos tenés buen oído Y eso me empezó a emocionar Y ya empecé a coger el micrófono Y cada vez más Y cada vez más Me acuerdo que la primera vez Canté media canción Después canté la canción completa Y así me fui yendo Hasta que tomé la decisión De retirarme del arbitraje Enfocarme en mi fonda Y de ahí Sale un nuevo artista Para Colombia Excelente Y con mucho éxito Y bueno ¿En qué momento? ¿Y cuál es tu primera grabación Joaquín? Mira Mi primera grabación Fue en el año 2008 En el año 2008 Entré a un estudio de grabación Con dos grandes personas Como lo es Luis Alberto Posada Que me acompaña En una canción Que cantamos a duda En esa época Y el maestro Iván Calderón Que en ese entonces Era el productor De esa canción Y imagínate Sergio Yo siendo Un primíparo Que la verdad Que estaba netamente empírico Con la situación Que era un gomoso Porque era más una goma Y hoy me meto De la mano De estos dos caballos hermanos Pero bueno Finalmente logramos Tener una buena experiencia En esa época También logramos Tener unos pinitos Y adquirir Algo de experiencia En la industria musical No pudimos darle Continuar a ese proyecto En esa época Pero bueno Logramos adquirir Un poco de experiencia Que yo creo Pero no estoy seguro Esa poca experiencia Del 2008 La traje el 2017 Cuando realmente Tomé la decisión De irme de frente Con la música Y creo que Esa poca experiencia Me ha ayudado mucho Me ha ayudado mucho Porque me ha dicho Qué puertas Se deben de tocar Y cuáles puertas En qué momento Las debo tocar Sí señor ¿En qué momento Graba usted Te lo perdiste? Bueno Te lo perdiste Lo grabé En el 2016 Finales del 2016 Cuando yo dije Voy a regresar A la música Más exactamente Como para septiembre Del 2016 Que yo dije Bueno Voy a regresar A la música Y empecé A buscar letras Composiciones Y a buscar Un estudio De grabación Y me he dicho A meterme en la película De lo que es Un producto musical Y me encontré Con esta letra Te lo perdiste Que fue con la canción Que en el 27 de febrero Del 2017 Decidió lanzarme Al estrellato En la música popular ¿Y cómo dice esta canción? En su coro Te lo perdiste Te lo perdiste Desperdiciaste Mi cariño Y lo perdiste Te lo perdiste Te lo perdiste Y hay contrario Tu amor Que me entregue Su alma Pues Joaco En ese momento Yo empecé a sentir Ese ritmo Y esa fuerza Que usted Ha tenido En las canciones Esos coros pegajosos Definitivamente Que esa canción Tenía como un matiz Definitivamente Que pintaba Para hacer una canción Para quedarse Porque de hecho Es una canción Con muchas reproducciones En Youtube ¿Verdad? Gracias Sergio La verdad es que Cada que he querido Grabar una composición Una canción Sea mía O sea de otro compositor Siempre he buscado Que sean canciones O que sean letras Que se asemejen mucho A la vida cotidiana A las personas Esto hace que Generen una recordación En ellas Y que vaya 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 calando En el gusto De estas personas Con esta canción Aunque la canción No fue un éxito total Pero yo creo Que logré Un cometido Muy importante Y fue Lanzarme al estrellato Y que todo mundo Se enterara De quién es Joaquín Guillermo Y creo que con esta canción Lo logré Bueno Luego han venido Muchas canciones Joaquín Que usted ha hecho Tras de esta canción Y obviamente Unas canciones Muy bonitas Letras Hermosísimas Por ejemplo Te olvidaré Esa es autoridad De quién Te olvidaré Es una canción Que es autoridad Del señor Overbásquez Yo creo que Muchos Los que Al menos nosotros Que estamos En la industria musical Sabemos que Over Es un gran Trompetista Un gran arreglista Para canciones De música popular Y algún día Me senté con él Esto es parte De su historia Personal Es una vivencia De Overbásquez Él me contó Su historia Que en ese momento Estaba viviendo Una separación De una relación De 14, 15 años Y me dijo Cuando me separé Esta fue la primer canción Que yo le compuse A esa mujer Me cantó un placer Esa canción Me fascinó Me gustó muchísimo Y le pedí Que me la dejara grabar El hombre Accedió a esto Y creo que También logré Un buen Un buen Hacer un buen Trabajo con esta canción De hecho Le puedo contar Una particularidad El video De esta canción Para mí Para Joaquín Guillén En mis 8 lanzamientos Que llevo De carrera musical Creo que Este es el primer El mejor video De mi carrera musical El video de la canción Te olvidaré Pues le cuento Que conozco Gran parte De esa historia De Over Porque me la contó Precisamente Over Un gran productor Además Y gran arreglista Así como tú lo decías Y además Intérprete de música Popular y de parranda Definitivamente Un saludo Para este gran Hombre Y personajes De esos Que necesitamos Muchos en Colombia Mi querido Joaquín ¿No? Hombre Over es un hombre Que una persona Que musicalmente Es muy completa Es muy completa Porque él es Músico Arreglista E intérprete Y es un hombre Con muchas capacidades Me le quito El sombrero Ay, aparte Eso es compositor Ese hermano Está más preparado Que un cumis Bueno, Joaquín ¿Cómo dice El corito? Un breve coro De esta canción Tan linda Te olvidaré Que me han visto Muy triste Llorando por culpa De tu despedida Porque yo te lo juro Juro que te olvidaré La basura Mientras ese día Llorando por culpa Llorando por culpa Para que nunca Que el despedida Eso que traigo Traigo me tiene Tan mal Que se nota Está en mi cara Porque yo Porque yo Me rehúso a pensar Que ya encontraste otro Y compartes con él Los besos que me dabas Pero yo te lo juro Que te olvidaré No sé cómo Ni cuándo Pero un día Lo haré Mientras tanto La copa Yo levantaré Fever Guarnizo Te juro No puedo arrogarte Ni porque me muera Y Olga Valquiria Yo vivo la vida Como a mí me gusta Y si me enamoro Mi amor es sincero Se unen y presentan Comiéndonos a besos Comiéndonos a besos Fingiendo Una vida que no es vida Comiéndonos a besos En este amor prohibido Disponible en plataformas digitales Y YouTube Contacto 311-770-4526 Dueto Las Alondras Dueto Las Alondras Mi corazón Está de fiesta Voy a traer Una orquesta Institución De la música popular Y carrilera Busca otro amor Presentan su nuevo éxito Por última vez Por última vez Por última vez te digo Ya no me andes molestando Contacto para presentaciones 310-437-4223 El charrito negro El charrito negro Ídolo de multitudes Presenta Todavía me quieres Todavía me quieres Todavía me quieres Por más que tus brazos Busquen mi reemplazo Yo sé que un fracaso Cada intento es Disponible en plataformas digitales Contacto 312-831-7114 Y déjenme beber A no quererla Igual que ayer Para olvidar Que me fui bien Porque aquí esto se acaba Y nadie como yo La va a querer Me voy a emborrachar Me los voy a... Bueno, quiero contarles Aquellos que apenas entran En nuestra transmisión Que hoy estamos Con Joaquín Guillér Un artista paisa De Briseño, Antioquia Que a propósito Envío un saludo A toda nuestra gente En Briseño Que está conectadita A través del canal Telenostalgia T.L.N. T.L.N. Porque ya nos envían Los reportes De sintonía Y de todo ese norte De Antioquia En fin Gracias por estar En sintonía Con nosotros Joaquín Guillér Un hombre Que ha venido soñando Con ser cantante Que ha sido Árbitro El más joven Que ha existido Que tiene el récord De ser el más joven En Colombia Y obviamente Qué bueno es que ahora Logre ese gran éxito En la música popular Joaco Una pregunta para usted ¿Por qué Joaquín Guillér Y no por qué Y por qué no Joaquín Guillermo Completo? Bueno Mi nombre de pila Es Joaquín Guillermo Y cuando dije En el 2008 Que te conté Que hicimos Ese experimento De entrar por primera vez A un estudio Yo soñé Con ser cantante Y yo quería Ser cantante Entonces Andaba en el cuento De buscar Cómo me llamo Artísticamente Y un día Me encontré Con un locutor Muy reconocido Acá en la ciudad De Medellín Un director De una emisora Comercial Y le dije Venga viejo Ayúdeme Usted que es de la radio Usted que es de la industria Cómo me debería Llamar yo Para lanzarme Como cantante De música popular Y me dijo ¿Usted cómo se llama? Ah yo me llamo Joaquín Guillermo Álvarez Y me dijo Joaquín Álvarez No Joaquín Guillermo Bacano Bacano Y qué tal si lo pone Joaquín Guillermo Y me sonó Y me quedé Joaquín Guillermo Y de hecho Muy poco saben Que se llama Joaquín Guillermo Álvarez ¿No? Muy poco lo saben Porque yo creo que la gente Sí lo deduce Porque muchos me dicen Joaquín Guillermo ¿Qué? ¿Cómo Joaquín Guillermo? Yo sí ¿Cómo Joaquín Guillermo? Pero sin el moho Entonces la gente La coge fácil Pero creo que El tener esos nombres Particulares En cualquier proyecto En este caso En la música popular Me ha ayudado mucho Porque cuando la gente Ya se entera Que existe un Joaquín Guillermo Ya la gente Se le queda Como que Nombre Como que no es muy común Entonces se les queda Muy fácil Entonces yo creo que De cierta manera Me ha beneficiado también Hay una canción Joaquín Que también empezó A romper el esquema En su carrera musical Y tiene que ver El aguardiente O sea Esta canción Con un título Definitivamente Muy de cantina Muy de De bar De pueblo ¿En qué momento Se graba esta canción? Bueno esta canción La grabé La grabé también Cuando grabé Te lo perdiste Eso fue En Finales del El 2016 De hecho Estuvo como En la baraja De ser Una de las canciones Con la que yo me fuera A lanzar Al estilo El gato Pero finalmente Nos decidimos Nos decidimos Por Te lo perdiste Después de Te lo perdiste Ya en el segundo semestre Del 2017 En junio Del 2017 Estrené esta canción Esta canción El aguardiente Que sin duda alguna Se convirtió En mi En mi Céula Hablando musicalmente En mi carta De presentación Yo decía Yo soy Joaquín Guillermo Y la gente Decía No, no me suene Para que le sonara Yo les tenía que cantar Un pedacito Del aguardiente Ah, sí, sí, sí Yo la escuchaba Entonces se convirtió En mi carta De presentación Durante estos Últimos cuatro años Atrás Tres años y medio Siempre fue la canción Referente Con la que yo abría Y cerraba mis conciertos Y es una canción Que me trae Experiencias muy bacanas Fue una canción Que también Tuve la oportunidad De grabarla O hacer un remix Que también se convirtió En el primer remix De la música popular Después de haber salido Indiscutiblemente A mi canción De la aguardiente Solamente habla De tomar Y de rumbear Y de pasarla De pasarla Él me dijo una palabra Yo no la voy a decir Y de pasarla bacanas Y esa canción Me sale esa a mí Vecino Porque es que yo soy El rey del chupe Esa canción La tendría que estar Cantando yo Y él le dice Muy sencillo vecino No se preocupe No pasa nada ¿Cuándo la quiere cantar usted? Para que la baquemos Entre los dos Eso fue un sábado En Bogotá Y el miércoles Eso fue así De una Del sábado Y el miércoles Estaba el hombre aquí En Medellín Metiendo la voz Y el jueves Estábamos grabando el video Y a los 20 días Estaba la canción El remix Al aire Con video Y con Y con Canción En todas las estaciones Rayales del país O sea que es una canción No obligada Ya en el show De Jonales Castaño Y en el show De Joaquín Guilla Total Total De hecho me han mandado Muchos videos Donde está Jonales En Tarima Y la gente Cantándoles la canción A todo pulmón Es una canción La verdad es que Sergio les cuento A toda una canción A la que le debo mucho Y creo que durante Muchos años Va a ser parte De mi repertorio Cuando esté en Tarima ¿Y cómo dice la canción Mi querido Joaco? El aguardiente Es el único Que calma Una traga Una tusa Un despecho De amor Uno con guarón Se le olvidan Las penas A todas las bebuenas Pierde hasta la visión Que le echarían Al bendito aguardiente Que pone a la gente Y a beber Y a parrandear Uno con guarón Se vuelve buen amante Echado pa' delante Nunca echa Para atrás Por eso ahora Gocemos Gritemos Bebamos Aguardiente Porque es el único Que alegra el corazón Suenen las copas Bebamos Sin medidas A ver si curó Esta pena de amor Joaquín Guillermo Joaquín Guillermo Hay que empieza Y que empiece la función Aguardiente Aguardiente Porque es el único que alegra el corazón Suenen las copas y bebamos sin heridas A ver si curo esta pena de amor Los artistas populares en La Cantina Radio Descarga nuestra app La Cantina Radio La Cantina Radio En las cantinas siempre me ven tomando Lo nuevo de Orlando López Soltero me quedo Y me preguntan ¿Cuándo te vas a casar? Disponible en todas las plataformas digitales y YouTube Orlando López Despecho Orlando López, la voz del sentimiento popular Contrataciones 310-413-8926 Angie Dorado Angie Dorado Revelación femenina de la música popular Se une con el andariego Y juntos presentan 50 y 20 50 y 20 50 y 20 ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿A quién? Disponible en plataformas digitales y YouTube Contacto 311-770-4526 50 y 20 50 y 20 ¿Y qué? Y déjenme beber A no quererla igual que ayer Para olvidar que me fui bien Porque aquí esto se acaba Y nadie como yo la va a querer Me voy a emborrachar Indudablemente Joaquín Guillier Uno de los artistas de la nueva era De la nueva generación de la música popular Con un gran talento Es nuestro artista invitado el día de hoy Y es por eso que a ustedes los invito Para que se pongan en contexto Con nuestro gran invitado Para que siempre estemos buscando En sus diferentes plataformas Sus canciones, sus éxitos Porque definitivamente Hoy hablaremos de algunas canciones Pero Joaquín Guillier Ha hecho muchos otros éxitos Que están por ahí En los diferentes medios Y plataformas digitales Pues mi querido Joaquín De verdad que Es usted un hombre muy afortunado Y además muy talentoso Con una paciencia increíble Porque de todas maneras Es de mucha paciencia Lograr lo que usted ha hecho Yo Sergio Como les dije al principio A usted, a todos los televidentes A todos los oyentes O sea, cuando te trazas una meta Y tienes Qué pena la redundancia Tiene una meta Trazada de donde querés llegar Yo creo que hay que tener La cabeza fría Para saber que las cosas No llegan de la noche a la mañana Que hay que lucharlas Que hay que insistirles Que hay que persistirles Y nosotros lo hicimos así Yo le decía a mi manager No hermano Cada rato nos cogían Las tres, cuatro de la mañana Comiendo carreteras Y no, sigamos Que esta canción va a ser Y esa que yo no era Sigamos Que con esta Sí le pegamos al perro Tampoco Y seguimos luchando Y seguimos insistiendo Y cuando menos lo pensamos Sergio Cuando menos lo pensamos Porque fue con una canción Que lancé Quince días Antes de que empezara La pandemia Pero si era una canción En la que teníamos Muchas esperanzas Y muchas respuestas Lanzamos esta canción Se vino la pandemia Y se pegó Joaquín Guillermo Y hoy Sergio Te puedo decir Me considero Y creo que no me equivoco Al decirlo Que soy el artista Que tiene la canción Número uno De la música popular En Colombia Bueno Joaco Ahorita vamos a hablar De esa canción Que es número uno En Colombia Como tú lo dices Yo quiero contarle algo Joaquín Y yo sé que usted Va a estar de acuerdo conmigo Y es que hay una canción Que ha hecho Angie Dorado Angie Dorado Es una mujer Muy joven Del Valle del Cauca Es además la corista Y esposa de Juan Carlos Hurtado El Andariego Y ha hecho Una colaboración También con El Andariego Que se llama 50 y 20 Una canción Que obviamente Esperamos Y que hemos visto Que ha sido Muy bien recibida Por los medios De comunicación No sé si ha tenido La oportunidad De escucharla Joaquín No, no he tenido La oportunidad hermano Pero la voy a escuchar Bueno, se la recomiendo Ok Es una letra De María José Ospino Una compositora De temas Vallenatos Que trabaja también Con Silvestre De Angón Y es por eso Que es una recomendación Que quiero hacerle A todos nuestros Seguidores de la cantina De la página De la música Popular Y a todos nuestros Televidentes Y a pedir el apoyo De todos nuestros Canales aliados Que nos apoyan Tanto con nuestros Artistas Y la música La música popular Esta canción se llama 50 y 20 Angie Dorado Y el Andariego Yo deseaba Un hombre amoroso Y de noble corazón Yo buscaba Un hombre seguro Y galante Un señor Yo deseaba Una mujer que me brindara Su ternura Su ternura Su pasión Y lo más puro De su corazón ¿Quién va a venir A imponernos Las leyes del amor? ¿Quién va a venir A decirnos Lo que es correcto Y no? ¿Y a quién Le debemos Explicación? 50 y 20 ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿A quién El corazón No tiene edad Ni elige A quién Se debe amar Muéran de envidia Más bien Sufrán Y déjenme beber A no quererla Igual que ayer Para olvidar Que me fui bien Porque aquí Esto se acaba Y nadie como yo La va a querer Me voy a emborrachar Me los voy a... Pues mi querido Joaquín Obviamente que queremos hablar de éxitos y de canciones Y ya decíamos Usted la rompió durante esta pandemia Con una canción muy exitosa Usted está ocupando los primeros lugares En la música popular En los principales listados Definitivamente En todos lados Donde uno va Donde va que hay Que se escucha la música popular El primero es Joaquín Guillermo Con esta canción Usted no me olvida De verdad que Felicitaciones Háblenos un poco de esta canción Joaquín Sergio Yo empiezo a hablarle A hablarle de esta canción Y yo creo que no, no, no Es tanta la dicha y tanta la emoción Que me produce hablar de ella Que creo que me puedo quedar Toda la noche entera Hablándoles de esta canción Hermano Porque han sido tantas historias Que he vivido Tantas emociones Pero hermano Es muy sencillo Yo esta canción la conocí En medio de una presentación En el municipio En un municipio de Córdoba En Bonavista, Córdoba La conocí Le hablé al compositor Le dije que yo Que la canción me gustaba Yo la conocí siendo una maqueta El hombre ese día Me dijo que no Porque él tenía un proyecto Por esa canción Y era que él El compositor José Iván Marín La iba a cantar a dúo Con el Churo Díaz Pues cuando él me dijo eso Yo no le insistí Porque era un proyecto Que el hombre tenía Para su carrera musical Y pues eso es muy respetable Pasaron ocho meses Ocho meses Y escuché la canción Ya grabada Pero no escuché La voz del Churo Díaz Entonces yo lo llamé Y le dije José Iván ¿Qué pasó con esa canción? Que yo no escucho La voz del Churo Y me dijo No hermano El man nunca vino A meter la voz Entonces yo la grabé Porque me sirve Para mis shows privados Porque él es un compositor Pero también hace sus shows Le dije Hermano Yo quiero grabar Esa canción Es música popular Y me dijo Hermano Me da miedo Me da miedo Porque respeto mucho El género popular Y nunca Nunca he compuesto Una canción Para ese género Yo le dije Ya la compuso Esta es la primera canción Que usted va a tener En el género popular Yo la voy a grabar Deme Yo hago una maqueta De esta canción Y se la presento Si la maqueta Le gusta Ojo José Iván Yo voy a lanzar Esta canción No la voy a grabar La voy a grabar Y la voy a lanzar Así fue Hice la maqueta Se la presenté Y ese hombre Le dio una emoción De escuchar Como había quedado Su canción Me le echó La bendición La grabamos La lanzamos El 5 de marzo Del año 2020 5 de marzo 19 de marzo Nos fuimos de pandemia Todo el mundo En confinación Y yo dije Hermano Se nos perdió La canción Nada Nada hermano 6 meses después Empezaron a llegarme En videos Por todas las redes sociales Por todas las plataformas Digitales La canción A echar para arriba Para arriba Para arriba Y le puedo decir Una cosa Sergio Usted que está en la industria Llevo 39 semanas Ojo 39 semanas En el top 15 De las canciones Más populares De youtube Voy a contar una anécdota Aquí para hacer un paréntesis Para que la gente pueda Dimensionar Lo que es estar ahí Durante 39 semanas Cuando yo inicié En la música Un día yo tenía Tenía una jefe de prensa Y un día Estábamos sentados Almorzando Y esa mujer Casi se paraba Las pestañas Porque no tenía A Silvestre Dangón Cuando estaba En su apogeo Silvestre Dangón Con un lanzamiento En el top 100 100 Yo llevo 39 En el top 15 Y hablo de 39 Porque he estado Hasta el puesto 4 Y me he vuelto Hasta el 15 He vuelto al 6 Al 4 Y he estado ahí 39 semanas Siendo la canción Número 1 De la música popular Hablando en todas Las plataformas digitales Entonces Es una alegría La verdad es que Le voy a contar otra cosa He ido a muchos conciertos Y después de que Me bajo de la tarde Y me empiezo a ver Los videos La gente cantando La canción Le puedo contarse Lo que he llorado Hay unas 15 Unas y 15 veces De ver la emoción La satisfacción Tan grande Que produce Estas cosas Hermanos O sea Yo no sé Yo soy sentimentalista Y esta canción Yo creo que Ha sacado al niño Que tengo por dentro Joaquín La verdad que lo felicito Yo que he visto su lucha Que he visto Luchar por ese sueño Definitivamente Me alegra muchísimo Y ver esa Sencillez y humildad Que usted mantiene A pesar de ese gran éxito Porque A veces no estamos preparados Ni para Ni para conocer El dinero En las manos Ni para conocer El éxito Como usted lo tiene Y usted lo ha hecho De manera Muy equilibrada Mi querido Joaquín Hermano Déjeme decirle Que yo le pido a Dios Le pido mucho a Dios Que me mantenga Los pies sobre la tierra Que me ayude A amenazar esta situación De la mejor manera Siendo prudente Y con la madurez Que la vida me ha dado Porque la verdad Es que la vida Me ha dado unos golpes Donde me han madurado Los trancasos Y yo creo que Eso también Lo he incluido En el proyecto musical Y hoy Aunque es muy corto El tiempo que yo Disfrutando del éxito Pero creo que hasta hoy Lo hemos logrado Hemos logrado Llegar esa madurez Traerla a la música Y llevarla a la cosa De la mejor manera Pues mi querido Joaquín Todos están esperando Lo que yo quiero escuchar Y es que usted Nos cante un corito De este gran éxito Que definitivamente Nos tiene a todos Emocionados Y a todos sus seguidores Particularmente Un poquito De la canción Usted no me olvide Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencia Te tocó dormir Con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Yo a usted Ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tal segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado Con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Yo a usted Ya la olvidé Joaquín Guillén Pero enamorado Supérame mi amor Georgie Parra Salva Que usted no me olvida Porque en una copa Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencia Le tocó dormir con él Yo a usted no me olvida Tengo de testigos Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Yo a usted Ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Voy a probar con Norbey Del dueto Buritica Después de muchos éxitos Con los más destacados Artistas populares Gustavo Adolfo Rúa El Orejón Presenta Probándole al despecho Probándole al despecho Con el dueto Buritica Mil gracias al Orejón El que con los duros graba Contacto 311-770-4526 Disponible en plataformas digitales Uno en tu lado se va a tomar Y ya borracho empieza a llamar Y si el pecado no suba más Consigas y otra que estés capaz Llega a millones de personas De manera orgánica Pauta con nosotros Pauta con nosotros Somos la plataforma digital Más influyente de música popular En Colombia Con más de 3 millones de seguidores En Facebook, Instagram y TikTok ¡Que viva la música popular! ¡Que viva la música popular! Contáctanos ahora mismo 321-837-2862 La Cantina de Sergio Zapata Acompáñanos cada semana A nuestra grabación en vivo y en directo A través de nuestra fanpage La página ¡Que viva la música popular! Y escúchanos a través de la Cantina Radio En las cantinas siempre me ven tomando Y déjenme beber A no quererla igual que ayer Para olvidar que me fui bien Porque aquí esto se acaba Y nadie como yo La va a querer Me voy a emborrachar Me los voy a... Indudablemente a todos ustedes Que queremos seguirlos invitando Para que nos acompañen siempre Cada semana A compartir estos excelentes artistas Para que estén pendientes De sus historias De sus anécdotas De sus orígenes Y ante todo Para que brindemos Aunque sea con agüita Desde las casitas Si no hay otra manera de hacerlo Por canciones tan exitosas Como las que tiene Joaquín Guiller Y como la que lo tiene Precisamente ahorita Como diríamos nosotros En el curudito del éxito Mi querido Joaquín Hombre sí hermano Y todo esto Gracias a Dios Primero que todo Gracias a mi familia Que siempre me han apoyado Gracias a ustedes A todos los medios de comunicación Nunca me he cansado A leer las gracias Porque ustedes son los que Se cargan de difundir Nuestros trabajos Nuestros proyectos musicales Y gracias al público hermano Que finalmente es Quien consume nuestro trabajo Nuestro producto musical Y son quienes nos llevan al éxito Entonces esto es un conjunto De muchas cosas Y a todos ellos Les agradezco infinitamente Pues le cuento Mi querido Joaquín Que usted tiene ahora Un reto muy grande Y es que a veces Vencer un éxito Como el que usted tiene Ahorita en la cima Para meter otra canción Es muy difícil O sea Es un reto grande El consolidar un éxito Detrás de otro éxito Entonces Precisamente De esos que vamos a hablar Ahora Porque usted Se ha lanzado Con una nueva canción Además Muy especial Y además Que tiene también Que ser muy exitosa Pero tiene la pelea Contra su propia canción ¿Cómo le ha ido Con la promoción Y con esta canción Que hoy precisamente Nos trae el programa Porque vamos a hablar De ese lanzamiento Que usted ha hecho Recientemente Déjenme beber Déjenme beber Es una canción Que me tiene muy feliz Sergio Me tiene muy feliz Porque creo No creo no Estoy completamente seguro Que con esta canción Vamos a lograr Todo lo que usted Acabo de decir Creo que con esta canción No sé si vamos a superar Usted no me olvida Pero sé que la vamos A poner a la parte Y te lo digo Porque es una canción Que lanzamos hace ya Tres semanas Y los números Que nos dejan ver Las plataformas digitales Nos dice que es una canción Que indudablemente Se va a convertir En otro éxito De la música popular Déjenme decirle Que yo estoy muy feliz Estoy feliz Por lo que pasa Con mi canción Usted no me olvida Y estoy feliz Con mi último lanzamiento Déjenme beber Esto yo sé Que va a ser una bomba Hermano ¿Cuándo? No sé Pero sé que es muy pronto Qué buen nombre Joaquín Bueno Yo creo que te podemos Brindar también Un corito De la canción De este reciente lanzamiento Esta canción Es dedicada Para los que les gusta Amanecer Con la botella En la mano Y lisa la mueven Tranquila mi amor Y déjenme beber Beber hasta el amanecer Hasta que el sol Salga otra vez Porque jugo Con mi alma Para recordar Que la olvidé Y déjenme beber A no quererla Igual que ayer Definitivamente Es un gran acierto Una muy buena letra Y que tendrá que ser Un gran éxito Así como lo ha sido Usted no me olvida Indiscutiblemente Estamos completamente En mi equipo de trabajo Estamos convencidos De eso Estamos convencidos Y sé que lo vamos a lograr Y estamos trabajando Para que esto pase Y vean Tuve cuando lancé La canción Lancé el 25 de junio Y ese fin de semana Tuve presentaciones En la chula Medellín Y la chula Bogotá Cuando canté Esta canción en vivo Me llevé la sorpresa Que todo el mundo Se paró a bailar La canción A bailar Y yo sé que no se la sabían Pero ellos hacían Así contentos Porque sienten La química Que tiene la canción Entonces por eso Me atrevo a decir Que sé que con esta canción Vamos a tener Un gran cometido Además que es muy rítmica ¿Verdad? Yo la hice pensando en eso No quise hacer Una canción de despecho Para que nadie Se identificara En el amor que lo dejó El amor que dejó Atrás No, no Quise hacer una canción Donde la gente Se identificara en rumba Para salirme un poquito De los esquemas Y que la gente Más bien Dejara ese despecho Y se dedicaran a rumbear Y sé que viene una época Del año Que la gente Vamos a disfrutar De dos cosas Primero Que el tema De la pandemia No lo va a permitir Porque ya la vacunación Está avanzando mucho Y segundo Que yo les tengo La canción Para que rumbe En papá Joaquín Antes de finalizar Nuestra charla Yo quiero que usted Le recuerde Otros títulos Que le hemos mencionado Y que la gente Puede encontrar En plataformas digitales Otras canciones También tenemos canciones Como Esta Noche Que es una canción Que también es muy bonita Y que ha gustado bastante Me la pide mucho En las tarimas Canciones como Ardido Canciones como Tome pa' que lleve Que es una canción Que en la costa En lo que es Córdoba Y lo que es regresar Me gustó mucho Y me llevó a muchas presentaciones Muchas presentaciones Y yo creo que Ya está ahí Eso han sido Todos mis lanzamientos Durante esos cuatro años He tenido Siete Ocho lanzamientos Y ahí están Hemos hablado de cinco Y tres que le mencioné Pues mi querido Joaquín Definitivamente Muchísimos éxitos Acá no damos Patadita de la buena suerte Eso le toca A don Jorge Barón Siempre lo reitero Pero yo sí le deseo Las mejores Mi querido amigo Sergio hermano Muchas gracias Dime que Yo toda la vida He vivido muy agradecido Con usted Porque ha sido Ese consejero Usted sabe que siempre Lo llamo Le pido los consejos Que me diga Cuál es el camino a seguir La ruta Por dónde me voy a meter Y siempre he encontrado Ese hombro amigo Ahí hermano Dispuesto A la hora que lo llame Para brindarme Ese consejo amigo Hermano Muchas gracias a usted Gracias A todo el equipo De trabajo De la cantina De Sergio Zapata A toda la gente Que vive a la música popular Y a todos los oyentes Muy agradecidos Por escuchar mi música Y por difundirla Donde quiera que vayan Gracias a usted Joaquín Y yo quiero que usted Nos deje Sus redes sociales Y el número de contacto De su manager Para presentaciones Ahí sea para que lo llamen A pedirle saludos Pero que obviamente Tengan un contacto Con su empresa Hombre Muy sencillo Me pueden encontrar En el Facebook Y en Youtube Como Joaquín Guillermo En el Instagram Me encuentran Como Joaquín Guión al piso Guillermo Y tenemos la línea telefónica Que de hecho Me pueden llamar Como dice Sergio Me pueden pedir los saludos Y nosotros Abiertamente Cada que estando Esos cumpleaños A las fiestas especiales Le damos los saludos A nuestros seguidores Y el número Es el 315 357 57 81 315 357 57 81 Si señor Y que tal si brindamos Finalmente Aunque sea con Agüita Por ese gran éxito Que viene Mi querido Joaquín Claro que yo hermano Y no Yo brindo De la alegría De estar compartiendo Con usted esta noche Papá Papá Usted sabe que Aquí siempre tendrá Un amigo Siempre tendrá Este espacio abierto Para sus nuevos lanzamientos Y para hablar De la consolidación De esta canción Como éxito Así como hablamos Anteriormente Usted no me olvida Cuando apenas Estaba arrancando O iba a arrancar Y ahora es un éxito Así también Quiero ver ese éxito Consolidado De déjenme beber Junto con otras canciones Porque es que el público Empieza a buscar más música Y otras canciones Empiezan a pegar Lo digo porque Lo he vivido Con mis artistas Fernando Burbano Y el Andariego Que cuando una canción Se pega Cuando el artista Llega a un buen nivel La gente empieza a mirar Y eso los invitamos A ustedes mis amigos Para que busquen Que más tiene Joaquín Guilla Y obviamente Lo conviertan en éxito Bueno Indiscutiblemente Sé que esta canción Déjenme beber Va a ser un éxito De la música popular Para Colombia Y para el mundo Y bueno Tenemos una carpeta Ya de canciones Que las pueden ver En YouTube En todas las plataformas Digitales Y tenemos muchas sorpresas Más Tenemos unas canciones Ya grabadas Que hermano Yo sé que Vamos a llegar Mucho Mucho más lejos De lo que hoy Hemos llegado Pues mi querido Joaquín Dios me lo acompañe Lo bendiga Gracias papá Y éxitos Serio Chao hermano Muchas gracias Saludos a todos Muy bien Y a todos ustedes Nuestros televidentes También nuestro agradecimiento Especial Gracias por estar Conectaditos Cada semana Y recuerden Descargar la aplicación La Cantina Radio Donde pueden escuchar La música De nuestros artistas 24 horas Gracias también Por estar conectaditos Con nuestra página Que viva la música popular La Cantina de Sergio Zapata Y escuchar siempre La Cantina Radio Aquellos televidentes En casita Que nos ven en diferido Gracias por estar También tan pendientes Escríbanos Mándenos pantallazos Y díganos Desde donde nos están viendo Y a nuestro equipo De producción y postproducción Glaudier Dávila También a Fabián Carmona A nuestro amigo Andrés Osorio Y a Henry Cardona Nuestro abrazo Y salud Y agradecimiento Muchachos A todos ustedes El recomendado especial Joaquín Guiller Y esta canción Déjenme beber Hasta una próxima oportunidad Hoy con cada trago Represento su olvido Hoy me inclino en la botella Ella no sigue conmigo Hoy le pongo el último atún A todo lo vivido De que la olvido Hoy la olvido Y déjenme beber Beber hasta el amanecer Hasta que el sol salga otra vez Porque jugo con mi alma A recordar que la olvidé Y déjenme beber A no quererla igual que ayer Para olvidar que me fui bien Porque aquí esto se acaba Y nadie como yo La va a querer Me voy a emborrachar Me los voy a tomar Porque su amor me hace mal Y déjenme beber Beber hasta el amanecer Hasta que el sol salga otra vez Porque jugo con mi alma Pa recordar que la olvidé Joaquín Guilherme Joaquín Guilherme Con mi alma A recordar que la olvidé La cantina de Sergio Zapata Acompáñanos cada semana A nuestra grabación en vivo Y en directo A través de nuestra fanpage La página Que viva la música popular Y escúchanos a través De la cantina radio En las cantinas siempre me ven tomando Feber Guarnizo Te juro no puedo arrogarte Ni porque me muera Y Olga Valquiria Yo vivo la vida Como a mí me gusta Y si me enamoro Mi amor es sincero Se unen y presentan Comiéndonos a besos Comiéndonos a besos Fingiendo una vida que no es vida Comiéndonos a besos En este amor prohibido Disponible en plataformas digitales y YouTube Contacto 311-770-4526 Sé que tengo seguro dos días El andariego El andariego Más de 30 años de historia musical Ya superalo Ya es tarde No me ruegues ¿Qué estás pensando? Un sagrado en el género popular Con innumerables éxitos Adicto a ti Adicto a ti Adicto a ti Ya nadie sabe para quién trabaja Presenta su nueva canción Yo soy así Yo vivo así Un día a la vez Pecando por una mujer Disponible en plataformas digitales Contacto 311-770-4526 Los artistas populares en La Cantina Radio Descarga nuestra app La Cantina Radio La Cantina Radio En las cantinas siempre me ven tomando En las cantinas siempre me ven tomando